Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México. Y esa es la misma forma, otra vez, de cómo el presidente ataca. Y es, siempre ataca no a los argumentos, sino a la persona. Y en este caso el presidente dice, no es que Guillermo Sheridan haya encontrado algo que es relevante, sino que Guillermo Sheridan es esto. No discute el tema, sino se va a descalificar a la persona.